En el capítulo de hoy vais a ver el mejor partido del Girona en Liga Fue este contra el Málaga fuera de casa, no es nada fácil Pero el Girona logró hacer su mejor partido de la temporada hasta ahora Cayode, que parece que estaba muerto, pues ha renacido Y de qué manera, y Lautaro sigue fallando de cara a gol ¿Qué pasará con este penalti? Fariñez, el para penaltis Lo vais a ver durante el vídeo, ¿vale? Copa de Europa, el partido que va a significar el adiós o el seguir en la Champions League Partido contra Juventus en casa Si fallamos, estamos fuera Ahí está Antibala, la Juventus nerviosa Un partido a cara de perro, un partido con muchos, muchos nervios Girona se la jugaba Y ahí está Cucurella recibiendo la tarjeta Un partido de verdad muy intenso Ahí está la tarjeta roja para el Chile ¿Sería esta la jugada definitiva que iba a abarcar el destino del Girona en la Champions? Bueno chicos, vamos al partido contra el Málaga Buscamos ¡Ay! Esto es, esto es Entrando Cucurella El pase, madre mía, que dice el loco Esa, mira, esa es para mí, atrás ¿Qué coño hago? Vale, no pasa nada, le ha llegado, igualmente De una manera o de otra le ha llegado Uf, tío que bien Mira el pase ¡Pum, Coyote! ¡Otra vez Coyote! ¡Sí señor! Mueve a su nivel otra vez Coyote Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado ¡Venga! Y está Zagadou ¡Qué bestia está Zagadou, por favor! Mira, 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 mira Cómo llega Coyote Mira, qué espectáculo ¡Qué espectáculo Coyote! ¡Coyote! ¡Vamos! ¡Matador Coyote! ¡Matador Coyote! ¡Se confirma que está de vuelta Coyote! ¡Se confirma que está de vuelta Coyote! ¡Qué bien se ha ido Fajad por dentro, eh! ¡Mira el otro lado, el otro lado! ¡Uy, sí! ¡Buenísima, buenísima! ¡Llega Vitinho, Vitinho! ¡Se va a parar Vitinho! ¡Se va a parar Vitinho! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad la de Vitinho! ¡Qué tranquilidad! ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo paró el tiempo? Y logró con un toquecito al balón ¡Pum! Hacia adentro Vitinho ¡Se va, se va! ¡Uy, qué buen balón para Fajad! Fajad, no puede hacer... ¡Uy! ¡Qué habilidad tiene Fajad! ¡Qué habilidad! Mira, mira ¡Oh! ¡La otra! ¡No! ¡Palo! ¡No! ¡La otra! Por favor, tenías que marcar ahí Es que no... ¿Dónde está Cucurella, de verdad? Es que siempre tienen que hacerle la cobertura Oriol Busquets o otro que esté ahí A Cucurella Porque es que... Espérate, ahora sí Vitinho, este es Vitinho, este es Vitinho ¡Se va, Vitinho! ¡Se va, Vitinho! ¡Pase para Cagliore! ¡Cagliore! ¡Pues el hat-trick! ¡Dónde! ¡Ay, a punto! ¡A punto estuvo Cagliore! ¡Vale, mira! ¡Qué nivel está mostrando Cagliore! ¡Se va a Fajad! ¡Se va a Fajad! ¡Esperate, Fajad! ¡Esperate! ¡Vamos! ¡Wow! Cuidadito, cuidadito ¡Ojo a ese balón! ¡Ojo a Cucurella que te ha comido! Penalti, le he hecho penalti Le he hecho penalti con Cucurella, chicos Sí, le hice penalti Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Atención, vamos a ver Vamos a ver, Fariñez ¡Ojo con Fariñez! ¡La puede parar Fariñez! ¡Fariñez! ¡Vamos, Fariñez! ¡Qué puto hago de los penaltis! ¡Qué grande el venezolano! ¡Qué grande el venezolano! Pero, vamos, hemos ganado Lo más importante es la victoria 0-4 contra el Málaga Un partido De insueños Se lleva Cayode el balón A su casa Increíble La afición del Málaga Aplaudiendo a Cayode Porque ha demostrado Lo gran jugador que es 4 disparos, 3 goles Vamos al partido contra el Juventus Y vamos a ver Si podemos ganar Podemos dar la sorpresa Porque estamos terceros 5-4-4-2 ¿Vale? No podemos perder Lo más importante es no perder, chicos Vamos allá, chicos Partido grande Contra la Juventus Y empieza el partido 4 puntos tenemos, chicos No podemos cagarla en este partido ¡Qué bueno tacorazo! ¡Me voy por dentro! ¡Me voy por dentro! ¡Epa! Ese pase, buenísimo Mira, se va solo ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la madre! Mira que salió el portero Ya a tiempo Uy, no lo he dejado ¡Eh! Joder, lesión No me fastidies Tío, no podía empezar peor Este partido De verdad ¡Me lo he cargado! Me ha picado falta Me lo he cargado, chicos No, no, tranquilo Tranquilo, por favor No, que no, que no, que no Que no, que no, que no Tranquilo, ¿no? Vale, basta, basta ya No hago más nada Me porto bien Vale Vamos a ver, chicos Falta, falta Muy peligrosa Y atención, ¿eh? Porque lo veo, lo veo esto Lo veo muy mal Muy mal lo veo Muy mal lo veo Muy mal lo veo Muy mal lo veo Se va arriba, chicos Dybala A punto estuvo de De enterrarnos De la Champions Bueno, si podemos conseguir un punto De verdad Lo suyo sería tres puntos Pero es que es la Juve, tío Es la Juve Es el rival más fuerte del grupo Y ya Una vez que pase esto Pues ya tendremos el partido Contra el Celtic de vuelta Y el partido contra el Evercusen Que tenemos que sacar los seis puntos ahí ¿Sabéis? Es que no nos queda otra Tendríamos que sacar los seis puntos Y un puntito aquí mínimo Vale, bien, Pepe Bien, Pepe Bueno, bueno Le entro con todo ahí, ¿eh? Uf, no se ha recuperado Oriol Busquets aún, ¿eh? Ojito, ojito a esto A ver, a ver, a ver Cuidado ¡Vamos! ¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! Luchando ahí de fecha Como Me he perdido ¡Valde, Valde, 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 Valde! ¡Valde, Valde! Espérate, Valde Sácala Muy bien Venga, vámonos Venga, vamos a jugar a la banda Ahí está Fahad Fahad se puede ir por velocidad Si quiere Final del primer tiempo, chicos Bueno, bueno, bueno Como es la jugosa Ahora la vio yo Se va arriba, se va arriba, chicos Otra vez la lluvia intentándolo Pía Nietzsche esta vez Con yo el que está un pelín lesionado Pues Caicedo se está multiplicando, chicos No quiero hacer los cambios No quiero hacer el cambio ¡Valde! ¡Grande, Valde! ¡Grande, Valde, joder! ¡Qué grande, tío! Me está encantando Valde Lateral derecho El sustituto de Mafeo En este partido Se está saliendo Muy destacable el partido de Valde Llega Fahad Atención ¡Hola! Venga, tío, por favor Y otra Ya lo que me faltaba, chicos Lo que me faltaba Que Fahad ya estuviera lesionado también O sea Pero qué mierda está pasando, chicos Que no puede ser esto Uy, uy, yo me lo he encargado Atención Que el partido se calienta Se calienta el partido Vamos a ver Valde Valde Otra vez Perfecto El amor es defensiva También atacando Partido realmente completísimo El jugador de la lluvia Está ahí Cuidado Saque de banda, chicos Y ahí está Cucurelli animando No Bueno, bueno, bueno Tarjeta valida No pasa nada Vale, vale Lo acepto Cuidado Si metemos un gol Madre mía Como metamos un gol, chicos Madre mía Me pego ¡No! ¡Qué parada de Siervi! ¡Qué parada de Siervi, tío! Hay jugadores que están un poquito tocados Vamos a quitar a Mayoral ¿Vale? Vamos a poner a Lautaro Venga, Lautaro Por favor, ha llegado tu momento Y también vamos a meter a Callode Lautaro y Callode ¿Vale? Vuelven los dos bestias Ahora sí que se me ha ido Alexandro Valde que quiera recuperar su posición ¡Bien! ¡Balde! ¡Otra vez Valde en el corte! ¡Otra vez Valde en el corte! Tremendo Tremendo lo de Valde Y recuperamos la bola, chicos ¡Esa es! ¡Vamos, Oriol! Último esfuerzo Va, Oriol Se está dejando la vida, Oriol Se está dejando la vida, chicos El Giron ahora está jugando muy, muy bien Ahí está Valde Sube la onda Valde Que está creando muchos problemas a la lluvia ¡Valde! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es, tío? Entra Callode Entra Lautaro Vamos a ver Vamos a ver si estos cambios Nos dan el plus que necesitamos Por favor A ver si llego ahí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Casi, casi la lluvia Ahora no nos puede marcar la lluvia Que nos entierra definitivamente Ahí está, vamos a ver Ahí está Fajan Venga, venga Lautaro Venga Lautaro Vale Vale, 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 vale Ahí está Gómez Ahí está Gómez ¿Cómo se ha ido Gómez? Ay, 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 a punto estuvo Gómez Uy, 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 Cucureña Madre mía, Cucureña Que bien colocado estaba No, ¿qué ha pasado ahí? No, por favor No, por favor A ver, a ver si se va A ver si se va Joder, Cucureña ¡Joder, Cucureña, por favor! ¡Estás fresco, joder! ¡Cucureña, Cucureña! ¡No! ¡Penalti! ¡Vamos! Y este, prepara Fajad ¿Pero Fajad? A ver ¿Fajad es el mejor de penalti? Sí, sí Vale, vale, vale Fajad No te preocupes ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Tres puntos que nos hacen soñar Con pasar a la siguiente ronda! Este penalti es Puede ser definitivo De verdad, chicos Ganarle a la Juve En nuestro campo Se quedó sin y clavado en el centro Conseguimos Por ahora la victoria A pesar de todas las dificultades De las lesiones que hemos tenido Y a pesar de que Obvio el Busquets ha jugado tan bien Todo el partido lesionado A pesar de todo A pesar de todas las dificultades Hemos conseguido marcar Vamos a ver Cuidado, ojo Ahora no, tío Por favor Pepe, Pepe, Pepe Grande Pepe Vamos a tener calma ahora Vamos a tener calma La Juve ahora Mira, mira cómo presiona ¡Tremendo! ¡Tremendo, chicos! ¡Wow! Ahí está la afición de Girona Dibala que se va Descontento del campo de Girona Ha hecho todo lo posible Dibala Pero Se ha dado cuenta Dibala De que el Girona Es un equipo peleón Es un equipo competitivo Le pueden hablar a cualquiera Este Girona Grande Girona Toda la afición Vibrando Con este gran Girona Este Girona Europeo Así que bueno Hemos aumentado posiciones Después de esa victoria Contra el Málaga Bastante buena Esa victoria Y bueno El partido con la Juve Ha sido espectacular Lo que pasa es que No sale la clasificación ¿Vale? Pero bueno Estaremos ahí Segundos o primeros ¿No? Así que nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Que me lo apoyéis Con vuestro like Por esa gran victoria Del último minuto Prácticamente Y esto nos da opciones ¿Vale, chicos? En el próximo vídeo Veréis ya la definición De, en este caso La Champions La fase de grupo A ver si podemos pasar o no Tenemos dos partidos Uno contra el Celtic Y el otro contra el Leverkusen Súper importantes Así que nada Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós